...de monte, eso nos convoca, empieza el juicio, ustedes recuerden lo que fue esa persecución y recuerden también lo que fue la muerte de esos cuatro jóvenes. Y ese sentimiento que teníamos todos de estar metida la policía, no se va a saber en realidad qué pasó. Por suerte llega el juicio, el juicio por jurados, y Marcelo Padovani está trabajando desde el lugar. Marcelo, buenas tardes. Bueno, estamos aquí a las puertas del Tribunal Oral Criminal número 4, Sole, esperando que comience esta audiencia. Si te parece, mirá, aquí está la mamá, podemos hablar con la mamá de uno de los chicos fallecidos, muertos, en realidad asesinados. Gonzalo, la mamá de Gonzalo es usted, ¿no, señora? Sí. Póngase aquí, por favor. Gracias por atendernos en este momento tan difícil. ¿Cómo es su nombre, perdón? Susana Ríos. Susana Ríos, Sole, te está escuchando, por si le quieren hacer alguna consulta. Aquí está Susana con un prendedor, con Gonzalo. ¿Qué expectativas Susana tiene para este juicio? Bueno, yo soy muy optimista de lo que va a suceder, por supuesto. Sí, 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 esperé estos cuatro años con mucho optimismo, porque hay suficientes pruebas en el juicio como para que los declaren culpables. Perpetua, ¿no? Es lo que están pidiendo. Sí, exactamente. La pena máxima. Susana... ¿Cómo es su itinerario y a quién más? ¿Van a declarar? Sí, yo declaro el día de mañana a nueve y media de la mañana. Ahí está Sole, mi compañera, y le quiere hacer algunas preguntas. Hola, muy buenas tardes. Obviamente en un día muy difícil, pero me imagino que un día esperado también para ustedes. Esto que yo decía al comienzo, de que uno cuando empezó a entender lo que había pasado, cuando supimos que la policía estaba metida, todos tuvimos esta sensación de qué difícil va a ser saber la verdad de este caso. ¿Esto te pasó a vos, Susana, como mamá? Sí, me pasó. Pero la verdad que, bueno, todos estos años los llevé con muchísima tranquilidad, porque yo al primer día ya supe toda la verdad. que eran policías que actuaban, lo que hicieron, los que hicieron matar, salieron a matarlos. ¿Y que los chicos vieron algo? Los chicos no estaban haciendo nada malo. Los chicos pasaron por un lugar donde estaban estos policías, que estaban minados de corrupción, porque yo siempre lo repito, por coimas, por apremios ilegales, armaban causas, droga. Entonces yo siempre sostuve desde un principio que los chicos pasaron por un lugar donde ellos estaban en cosas nefastas, ¿no? Y bueno, ahí empezó la persecución a un 147 que iba a 20, porque estaban dando la vuelta, nosotros vivimos en un pueblo del interior, donde, bueno, yo tengo todo cerca, la plaza, tengo los lugares a donde él estudiaba, todo. No había peligro, no había problema. Y bueno, empezaron a seguirlos con disparos atrás de un restaurante que hay en la costanera. Monreal es quien dispara. Un impacto da con el cuerpo de mi hijo, entra por la pelvis y sale por el glúteo. Se ve en la carrocería que hay tres impactos de bala, y no es suficiente eso. Yo me tomé el tiempo de subir al auto y hacer la distancia, recorrer la distancia desde que balearon a mi hijo hasta que fue el impacto. Y son menos de tres kilómetros. Y seguían el 147, después el patrullero de Esilape, manejado por Esilape, con García, que tiene medio cuerpo afuera. Yo creo que ustedes lo vieron en varias fotos y videos. ¿Y Susana? Con más de 12 disparos. Susana Lili Caruso te habla. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo enorme. ¿Cómo estás? Contémosle a la gente también, que no son solamente estos cuatro policías que hoy están ahí sentados en el banquillo de los acusados en La Plata, sino que hay más involucrados. Ellos seguramente tienen que ver con la muerte, lo más grave y la persecución. Pero después hay otros tantos por encubrimiento, ¿no? Hay cuatro detenidos más por encubrimiento, más 19 que también están por encubrimiento, pero están imputados, pero en libertad. Pero después tenemos el juicio por los de encubrimiento. Hay cuatro detenidos más. Y después no sé si habrá más detenciones. Por supuesto que va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener en estos días. Gracias de corazón, gracias Marcelo Padován y volvemos en un ratito con más novedades del juicio.